Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas Ayer estuve muerto y hoy vivo Día a día canto mi pensar y represento Día a día tengo todo el mundo más atento Día a día tratan de quedarse con mi asiento Pero día a día sé que sigo siendo el más violento Porque los violentos somos los que arrebatamos El reino de los cielos donde nunca nos tiramos Los que creamos música madura y expresamos Lo necesario para que aprendamos y que esgamos Listen up kid, sabes que lo que traigo es acción Mirando bien atento cuál es tu reaction Come and say now, no solo por la satisfacción Sino por la batalla contra la distracción Quita, quita la risita, cita Que se burla del mensaje que te agita, cita Así que dime, dime antes que opines, pines Canta algo que no solamente rime, rime Raperito que ya acabas de nacer Que es lo que pasa que no te puedo entender Que por el lado A quieres aconsejar Y por el lado B quieres asesinar Niño funny, canta solamente por la fama y por el money Aprende de mi lírica más picable como el brony Alimenticio como ese real del tigre Tony Y agradable como el honey Abre los ojos y averigua por ti mismo Que al que daban por muerto o ha subido del abismo Como sucede siempre, aunque muchos no quieran Regreso como el zorro cuando menos se los esperan Miren, miren guayo, aquel cabilla muerto de la tumba salió La paz y la experiencia con potencia de regreso Hora de que busques otra táctica Pues tienes el talento pero te falta mucha práctica Ahora regreso con el verdadero flow Pues aquel cabilla muerto hoy regresa con un nuevo show Y en arrancando las semillas que no crecen Y poniendo en su lugar la que no perece Yo tengo un enemigo que me quiere aplastar Chacucha, cuchu, cuchu, cuchu Pero cada vez que ataca solo puede intentar Chacucha, cuchu, cuchu, cuchu Agresivo vengo yo con el sonido bestial Chacucha, cuchu, cuchu, cuchu Con el permiso de papá ya no me pueden parar Chacucha, cuchu, cuchu Vengo para dar presión, brega con la situación Hablo con el corazón, lucho por la bendición Velo por mi condición, porque la drogadicción No respeta posición, tampoco tu educación Abran paso, novato, hazme caso Tu forma de expresarte para el mundo es un atraso Tu música nos habla de aprender a dar plomazos Mi música te enseña a madurar y a dar pasos Miren, miren guayo, aquel cabilla muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regresó Miren, miren guayo, aquel cabilla muerto de la tumba salió Y ahora contraataca con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regresó